En la ciudad de Tijuana en una cafetería de nombre Lilith Mistericatic invitan a las familias a un encuentro de brujas que llevará a cabo la noche del Halloween, 31 de octubre, con la intención de invocar a los espíritus y renovar energías. La reunión iniciará a partir de las 19 horas y habrá varios rituales, entre ellos uno dedicado al diablo, danza, lectura de cartas, tarot, limpias y bazar. Por su parte, como cada año la Casa de Rescate Cristo Vive estará realizando el festival La Vida y no la Muerte, la Luz y no las Tinieblas, donde habrá juegos mecánicos, presentaciones, snacks y muchas sorpresas más. Todo completamente gratis. En sus instalaciones, a partir de las 5 de la tarde. Por su parte, la Iglesia La Roca también realizará Harvest Fest 2024 donde contarán con palomitas, dulces gratis, brincolines, actividades para toda la familia y premios, a partir de las 5 de la tarde. Cuéntanos qué actividad realiza tu Iglesia este 31 de octubre.